Hola, regresa a Perla Visión con su resumen semanal. Si desea conocer lo más relevante que aconteció en las últimas jornadas, acompáñenos. Esta semana es noticia la implementación de nuevos protocolos a mujeres embarazadas y personas mayores de 70 años con el objetivo de proteger a estos grupos vulnerables. El grupo de trabajo temporal conoció que la vacunación con la segunda dosis de Abdala debe concluir el sábado próximo en el municipio de Cienfuegos. En lo adelante iniciará la administración de nasal ferón a mujeres embarazadas y biomodulina T a los adultos que superan los 70 años de edad. Yo tengo que compartir que entramos hoy a Zona Roja cumpliendo los protocolos. La Dirección de Salud nos dio todos los elementos para poder entrar a los lugares. Nos vestimos con las batas, con las caretas, con toda la protección que llevo. Y tengo que decirle que hay una satisfacción, por lo menos los que están en este minuto. Y no voy a ser absoluto porque puede haber alguna insatisfacción en otro momento. Ustedes saben que eso es un flujo de pacientes constante. Pero un reconocimiento, tanto en el Hospital de Aguada como en el Centro de Aislamiento y también en Abreu, en el centro que tenemos allí en Maroya, a la efectividad de las medidas y a la manera que se está manejando hoy por los médicos, por los enfermeros, el tratamiento de cada uno de ellos. En los municipios, Cienfuegueros reordenan las prestaciones con el propósito de atender más personas, evitar el movimiento y la concentración en los servicios básicos. Yo vi en Cumanayagua muy bien lo que se hizo con las consultas de COVID, un poco que en el mismo casco urbano regionalizar las consultas. Eso tiene un impacto importantísimo. El primer municipio que lo hizo. Correcto, pero además con una calidad en la atención, es muy expedito la atención ahí, ahí mismo se toman decisiones en esas consultas. En Cruce cuando estuve, ah y lo otro, que permite que la gente no se mueva. Porque ¿qué nos pasa a nosotros? En casi todos los municipios. Los policínicos están en el extremo de la ciudad, en casi todos. La gente tiene que venir de un extremo a otro. Si queremos que la gente no se mueva, bueno, vamos a acercarle también el servicio de salud. Para sostener la atención a pacientes enfermos y otras necesidades del sistema sanitario, hay que incrementar las extracciones de sangre, en particular el aporte de quienes hayan padecido la COVID-19 con signos leves. En medio de las elevadas cifras que reporta la provincia, el Departamento de Comunicación del Hospital Provincial implementa una nueva estrategia que facilita la comunicación con los familiares de los pacientes. A una sola llamada de distancia, propone el nuevo Bureau de Información COVID-19 encontrar el seguimiento clínico de los pacientes ingresados en el Hospital Provincial de Cienfuegos. La iniciativa, única de su tipo en el país, cuenta con ocho estudiantes universitarios que de manera voluntaria colaboran en el proyecto. El propósito fundamental del Bureau de Información es mantener al tanto a los familiares de la evolución clínica de los pacientes positivos ingresados en el hospital. Son un total de ocho los estudiantes que hacen equipos de rotación de cuatro por día, es decir, vienen unos, descansan otros y así sucesivamente. Luego hay un grupo de profesores también de la propia carrera de comunicación que desde la casa gestionan algunos pacientes que entran con los datos inconclusos, es decir, que no sabemos la sala, no sabemos la cama y muchos pacientes que también no se sabe si el emplazamiento final o no es el del hospital. Son los familiares que ya más preocupados porque no saben en qué lugar está ubicado su paciente. Los profesores, de conjunto con el Departamento de Estadística, gestionan la posible ubicación, el emplazamiento, donde están esos pacientes desde la casa. Y es otro apoyo más que también estamos recibiendo en el propio Bureau de Información COVID-19. Aunque la iniciativa propone expandir los servicios de comunicación a otras áreas del centro hospitalario, actualmente mantienen servicios telefónicos y vía WhatsApp. El hospital hoy por hoy está casi que recibiendo más de 600, más de 700 pacientes. Son muchos los pacientes que hoy por hoy están siendo ingresados o atendidos en algunos de los emplazamientos médicos de la COVID dentro del hospital. Por eso un requisito indispensable es que entren con el nombre, los apellidos, la sala y la cama. Los muchachos gestionan vía telefónica con estas salas, cómo va marchando la evolución. El impacto ha sido favorable ya que a raíz de que la mayoría de las personas que nos llaman son los parientes de adultos mayores que no cuentan con medios inteligentes como teléfono o cualquier otro medio que puedan ellos comunicarse y entoxen a acceder a nosotros como medio para poder saber cómo están. El Departamento de Comunicación del Hospital Provincial en Cienfuegos convierte al centro hospitalario en el primero de su tipo en establecer una red de información directa entre los pacientes y sus familiares. Hoy conocemos a Lady Gloria Pérez Ferrer, una kayaquista cienfueguera preseleccionada para los primeros Juegos Panamericanos Junior. El periodista Primitivo González tiene los detalles. Multimedialista en los Juegos Escolares, en los eventos del K1, K2 y K4, la cienfueguera Lady Gloria Pérez Ferrer se agenció con su entrega al deporte y con sus resultados su paso al equipo nacional de esa disciplina en la categoría juvenil. Desde el inicio del curso escolar 2019-2020, cuando Lady arribó al equipo nacional, la suspensión de competencias debido a la pandemia ha impedido a la muchacha de la Perla del Sur mostrar sus potencialidades. Sin dejar a un lado su preparación física, técnico y táctica, primero en la Escuela Nacional y luego en su casa, esta cienfueguera de solo 19 años se mantiene entrenando para desafiar el reto que representa ganarse el boleto a los primeros Juegos Panamericanos Junior que tendrán como sede a Colombia entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre próximo. De sus pretensiones y su preparación, Lady nos comenta. Estoy muy contenta ya que va a ser mi primer viaje, ya que es mi primer año en la selección nacional. Yo me estoy esforzando mucho, todo lo que puedo, a pesar de la pandemia, esforzándome, entrenando, haciendo gimnasio como puedo, cuidándome mucho de la COVID y preparándome para lo que pase, para tratar de clasificar y poder traerle una medalla para el país. Además de Lady, cienfuegos tiene en el equipo nacional a otras dos féminas y a tres varones, uno de ellos, Nueva Incorporación, y los otros dos ya establecidos, entre los que destaca el medallista de oro olímpico en Japón, Fernando Dayán. En otros temas conocimos que artistas y creadores cienfuegueros se suman a la campaña que beneficia a centros asistenciales en cienfuegos en la lucha contra la COVID-19. En apenas días, el mensaje publicado en la página de Facebook de la compañía de teatro musical infantil Abra Cadabra de Cienfuegos acaparó la atención de seguidores en redes sociales. De acuerdo con el testimonio del equipo de dirección de este proyecto cultural comunitario, la respuesta fue inmediata y, sobre todo, masiva. Este miércoles, miembros de esta compañía cienfueguera llegaron hasta el centro de aislamiento de Punta la Cueva, donde hasta ese momento unos 59 menores positivos a la COVID-19 permanecían hospitalizados junto a familiares acompañantes. Otros proyectos comunitarios como Trazos Libres y creadores como la artista de la plástica Lisset Pérez Castro se suman a la iniciativa, cada vez más frecuente y extendida en la provincia. Felices de completar esta nueva obra, lejos de los teatros, ahora en el complejo escenario epidemiológico de la provincia, los integrantes de Abra Cadabra aseguran que continuarán trabajando hasta el fin de la pandemia. De esta forma ponemos punto final al resumen de la semana, no sin antes invitarlos a una próxima emisión y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.